Lente Regional, noticias y opinión. La verdad es muy gratificante para mí como directora de esta entidad gerencial, con un equipo de trabajo excelente que tengo a cargo para poder ofrecer mis servicios, el portafolio de esta hermosa entidad a todo el sector rural que maneja el departamento, las veredas, 44 veredas que también tenemos aquí, que contamos el municipio, atendiendo desde los más rincones de este hermoso río Caquetá que nos divide también la parte del municipio de Puerto Gurma, que es la parte del departamento del Putumayo, poderlos atender para mí es muy gratificante y me llena de mucha felicidad poderlo hacer. Por su parte el gobernador electo del Caquetá, Don Focasca Trujillo, dijo que aperturar esta oficina en el municipio de Solita fue un trabajo que tardó muchos años luego de las gestiones que se hicieron con las autoridades locales pero también con algunos congresistas. Este es un logro grande para el municipio de Solita, es un trabajo que lleva muchos años, una petición de muchos y de muchos porque yo también tuve mucha injerencia, mucho que ver con el senador Carlos Ramiro Chávarro en su época y con muchos representantes de apuntarle a que ese banco agrario se abriera aquí en el municipio de Solita. Hace cuatro años con el alcalde Justo Pastor Martínez dijimos que si él era alcalde y yo era gobernador íbamos a traer el banco agrario acá en el municipio de Solita, él lo logró, yo no, pero mire aquí se cumplió. Hoy muestra de eso es que el banco agrario está en el municipio de Solita y yo creo que es un banco de suma importancia para el sector agropecuario, para nuestros campesinos porque esa dificultad que ya, por ejemplo, Nestlé no quería comprar leche acá en Solita porque no había donde consignar la plata. Hoy ya ese problema se terminó, ya Nestlé si no quiere comprar es porque no quiere, porque tiene donde consignarle la plata a los campesinos, a los proveedores. Entonces yo creo que es una bendición grande de Dios primero que todo y de la gestión que se logró hacer para que estemos aquí hoy inaugurando el banco agrario del municipio de Solita. Con esta oficina en el municipio de Solita el banco agrario quedará con cobertura casi que en la totalidad de los municipios del Caquetá. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. ¡Suscríbete al canal!